Muy buenas mis bellos, hoy os traigo este pedazo de maquillaje como estaréis viendo en pantalla y si, hoy os traigo un especial de Halloween donde hemos hecho este maquillaje de Katrina que la verdad que estoy totalmente in love con este maquillaje, o sea, es que me da pena quitarmelo de lo bien que me ha quedado, o sea, mis expectativas eran mierda o sea, no esperaba que me quedara así, ya no me lo quiero quitar pero Claire, claro, va siendo hora de quitárselo ya porque, madre mía, llevo ya unas cuantas horas con él pero, da igual, yo me siento muy bien con él, así que me lo voy a dejar hasta que me vaya a dormir así que, nada, deciros que el vídeo os lo he puesto a cámara rápida para quien no sea un coñazo y, nada, espero que os guste y disfrutarlo sobre todo Bueno bellos, vamos a empezar os voy a mostrar todas las cosas que voy a utilizar para este maquillaje en primer caso, vamos a utilizar esta paleta que ya la hemos utilizado en el canal que es la Imagic Professional Cosmetics y como veis, tiene diferentes colores los colores que vamos a utilizar en este maquillaje de Katrina van a ser el negro, el rojo y el blanco estos van a ser los principales que vamos a utilizar luego, para añadirle a este maquillaje voy a utilizar esta purpurina que está comprada en el chino no hay más remedio, ni vuelta de hoja ¿vale? que es líquida, básicamente ¿no la he abierto nunca? ¿en serio? ah no, sí, sí, vale, o sea, es una purpurina líquida como veis y luego, por si este pegamento así con purpurina no nos acaba de gustar o no tenemos el brillo suficiente tengo este botecito que también nos lleva purpurina en este caso también de color rojo ¿vale? que lo compré básicamente para el tema de manicuras pero, pienso que puede ir genial y luego, también vamos a utilizar rimel para ponernos en las pestañas entonces, ¿qué voy a hacer? básicamente lo que voy a hacer ahora es enseñaros el vídeo no sé cuánto puedo tardar en hacerlo ya os lo diré cuando acabemos más o menos lo que tardo porque creo que va para rato ¿vale? porque es bastante detallista y entonces, os iré enseñando los colores que utilizo y os lo voy a poner todo a cámara súper rápida para que no os aburráis y si os pase el maquillaje así de rápido así que, si me dejáis os pongo en cámara rápida y empezamos con este pedazo de maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que nada, bellos, espero que os haya gustado el vídeo darle a like si os ha gustado y este maquillaje al fin y al cabo vosotros lo podéis personalizar como os dé la gana o sea, si no queréis poner la telaraña que tengo yo no la pongáis podéis poner otra cosa Va a gustos, a lo que vosotros queráis Y nada, deciros que a mí me súper encanta Que os voy a traer de aquí pocos días otra vez otro maquillaje de Halloween Porque estoy on fire, o sea, estoy que lo bordo por todos lados Así que os voy a traer otro pedazo de maquillaje No os voy a decir nada, ninguna pista Porque yo creo que puede ser también muy top este maquillaje Así que os envío un besito muy fuerte, con cuidado de no mancharme Y nada, deciros que os espero en el próximo vídeo Que va a ser súper, súper guay Porque va a ser otro maquillaje de Halloween Así que nada, chao, chao